Necesitado Me encuentro señor Ayúdame a ver, yo quiero saber Lo que debo hacer Muestra el camino Que debo seguir Señor por mi piel Yo quiero vivir Un día a la vez Un día a la vez Mi Cristo Es lo que pido de ti Dame las fuerzas para vivir Un día a la vez Ayer ya pasó Un día a la vez Mañana quizás no venderá Ayúdame hoy Yo quiero vivir Un día a la vez Y échale milagros Con sentimiento Tu ya viviste Entre los hombres Entre los hombres Tu sabes señor Que hoy está peor Es mucho el dolor Hay mucho egoísmo Hay mucho egoísmo Y mucha maldad Señor por mi vida Señor por mi piel Ayer a la vez Ayer ya pasó Ayer ya pasó Un día a la vez Un día a la vez Un día a la vez Una a la vez